Hoy nos encontramos en el Centro de Varones, día especial porque hemos venido a celebrar el sexto aniversario del CEAMBORÓ y celebrar también el 24 de septiembre, fecha importantísima para todos los cruceños. El CEAMBORÓ ha entregado más de 400 títulos a nivel técnico desde su creación y ha sacado más de 60 estudiantes como bachilleres. Entonces muy orgulloso de haber ayudado a formar a varios de nuestros adolescentes para que una vez salgan de nuestros centros puedan ser reinsertados en la sociedad por mandato de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho. La verdad que también muy contentos porque hoy se dedicaron nuestros adolescentes a hablarnos de las diferentes luchas cívicas, de la importancia de las luchas cívicas que han habido en el transcurso del tiempo, liderizadas por Santa Cruz. Una de ellas, el 21F, liderizada por nuestro gobernador Luis Fernando Camacho. La verdad que están aprendiendo mucho nuestros adolescentes y muy contentos por todo lo expuesto hoy día. Como parte de los festejos por el aniversario de Santa Cruz, se realizaron diferentes actividades como carreras de embolsado, bailes típicos. Ellos nos mostraron todas las características del cruceño y también aprendieron sobre nuestras costumbres y sobre nuestras luchas cívicas.